Ahora vienen unos cursos de la corporación que vamos a trabajar mucho la estrategia plan 1. La P significa preparar, la L lograr, la A ajustar, la N notar y el 1 significa que lo primero es el seguimiento. Una venta es exitosa no cuando usted vende la primera vez, sino cuando usted le recompran. Ahí es cuando la venta fue exitosa. Vamos a empezar a explicar cada uno detalladamente. Primero, ustedes se tienen que preparar, o sea hay que preparar la persona. Si usted está nuevo y está entrando hoy al negocio, ¿será que usted está preparado para ser promotor de bienestar hoy? Seguramente no, pero va a tener plazo, le vamos a dar plazo hasta el domingo. Van a estudiar mucho esta semana para que ya el domingo usted se haya leído todo lo básico y ya usted puede asesorar bien a cualquier persona. ¿Estás listo para hablar con el cliente acerca de las necesidades nutricionales de acuerdo con la etapa de su vida? Por ejemplo, si estamos en una casa y doña Gloria me dice, ay no, yo tengo mucho calor, la cara se me pone roja, vivo de mal genio, el esposo me echa cantaleta todo el día, ya ni yo misma me soporto. Usted se imagina que en qué etapa está esa señora. Pero usted no le va a decir, no, Glorita, es que tenés la menopausia. Usted no le va a decir eso. Usted tiene que ser sutil, usted le va a decir, vea doña Gloria, tengo un producto tan bueno, la proteína de soya le podría ayudar tanto a mejorar esos síntomas tan malucos que usted está sintiendo. Le estás dando la solución, pero no le tocaste el tema duro de decirle así directamente la menopausia. O sea, a la hora de vender hay que ser muy sutiles, pero usted tiene que recomendar el mejor producto. Yo no sé si usted entró hoy, si puede responder preguntas básicas acerca de las vitaminas y suplementos, pero si se va a estudiar, lo va a poder hacer, lo va a poder hacer. En la P, preparar. Entonces, primero, me tengo que preparar como persona. Segundo, debo conocer el producto. Conoce tus productos y úsalos. Mire, yo soy muy canzona. Yo tuve que hacer un proyecto y que me lo autorizara la corporación. Porque como yo trabajaba en investigación, a mí no servía que me dijeran que es que el ácido omega-3 sirve para los triglicéridos. Yo tenía que ver eso cuánto bajaba. Entonces, yo en Río de Janeiro, a las 2 de la mañana, mientras todo el mundo randeaba y tomaba caipiriña, yo esperando al doctor Arizmendi, al presidente de Agüe Colombia, a que me aprobara una prueba piloto para que yo pudiera hacer con 10 pacientes, compararlos, estudio doble ciego, con internista, con médico químico. Porque yo tenía que ver si los pacientes sí mejoraban. Y de la corporación, de una vez me dijeron, listo Lina, te mandamos todos los frascos, lo que tú necesites, hazlo. Y entonces pude hacer un trabajo comparando personas que solo tomaban genfibrocilo, personas que tomaban solo ácidos omega-3 y a otro grupo de personas que le di genfibrocilo y ácido omega-3. Ese genfibrocilo es el tratamiento que normalmente usamos los médicos. ¿Qué encontré? Que cuando hacemos la terapia combinada, o sea, el medicamento que le mandó el médico, y fuera de eso le ponemos omega-3, 3 veces al día, las personas me van a bajar a los 3 meses casi 180 miligramos los triglicéridos. Eso es muy bueno. Ahora, lo que yo quiero que usted se aprenda hoy es lo siguiente. Usted tiene que dejar de cuidar el bolsillo del cliente. ¿A qué me refiero? ¿Qué tal que usted tenga una infección, usted vaya a mi consultorio como médica y me diga, doctora, es que tengo esta infección, ta, 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 y que porque usted me dice que es una persona humilde, yo no le mandé un buen antibiótico. Eso estaría bien. Eso es falta de ética. Todos tenemos la misma, o sea, todos tenemos el derecho a lo mismo. Ahora, ¿cómo se va a conseguir apagar las cosas? Eso es otra cosa. Yo no me sé el precio de nada. Usted me pregunta cuánto vale un omega, yo no sé, 30 y algo. No sé el precio de nada porque yo no vendo un producto. Yo vendo un beneficio. Yo te escucho y después de que te escuché con el corazón, te recomiendo lo mejor. Ahora, lo mejor es doble X y omega, no me alcanza la plata. Eso es su problema. Ahora, miremos cómo se puede pagar, tarjeta de crédito, dos quincenas, ya eso depende de cómo usted lo haga. Pero, el ejemplo va a lo siguiente. Resulta que tú estás con un cliente que tiene los triglicéridos altos. El señor le dice, ay, yo tengo los triglicéridos altos. Entonces, usted le dice, ah, muy bueno que tome omega. Tómese un omega todos los días y un daily todos los días. ¿Saben para qué le sirve ese omega todos los días? Ese omega le va a servir para tres cosas. Para nada, para nada y para nada. ¿Aprendieron? Ok. Usted se tiene, si usted sufre de colesterol y de triglicéridos, usted se tiene que tomar tres omegas al día. Uno con el desayuno, uno con el almuerzo y uno con la comida. Eso se lo va a tomar tres meses. Y en tres meses van a su médico y que le hagan el control y van a ver lo que bajara. Si usted, la Sociedad Colombiana de Cardiología recomienda por lo menos mil miligramos en el día de ácidos omega-3. Nuestras cápsulas traen 300. Como la absorción es muy buena, ahora hablamos de eso, pues con tres son suficientes. Pero tienen que mandar tres. Todo el que tenga como una enfermedad de base se debería de tomar tres. Si usted no sufre de nada, pues tómese una. No hay problema. Pero si tienen una persona con triglicéridos y colesterol alto, ¿cuántos omega-3 le van a recomendar? ¿Durante cuántos meses? Y después control con el médico. ¿Listo? Si lo hacen así, ustedes van a quedar como unos príncipes. O sea, que lo hagan bien. Si no, el cliente se va a ir aburrido. Ah, yo consulté al médico y eso me salió igual. Pues claro, yo ya le había dicho que eso le iba a servir para tres cosas, ¿sí o no? Entonces, la idea es hacer las cosas bien. Y usted, por estar pensando en que el omega le dure un mes, no lo estás haciendo bien. Eso es lo que queremos reforzar acá. Que las cosas o se mandan bien o no mandes nada. Igual que una embarazada. O sea, si una embarazada no te compra el deli y los dos hierros, no le mandes nada porque es que no va a tener los niveles mínimos que necesita de ácido fólico. Ahorita hablamos de la embarazada. Bueno, entonces, conocer los productos y usarlos. Ahora, para los nuevos. Para todos. ¿Sabe usted en cuánto tiene hoy su colesterol total, sus triglicéridos y el colesterol bueno? Bueno, si la respuesta es no, vaya mañana y se hace esos exámenes. Gracias a Dios, están haciendo el negocio. Hágaselo particular. No vaya a perder tiempo en la PSQ y mientras va y pierde todo ese tiempo hubiera dado otros planes. Venda si uno me un doble X y eso le alcanza para hacerse ese examen. Colesterol total, triglicéridos y HDL. O sea, ustedes tienen que, primero hay que mirarse cómo están ustedes. Cuando usted se haga el examen, usted va a poder aprender cuáles son los valores normales y no le va a dar miedo mirar el examen de los otros. Pero usted es el primero que necesitamos que esté bien. Porque es que tal, usted con un colesterol bien alto, triglicéridos bien alto, ¿y cómo la gente le va a creer a usted que está bien y usted ni siquiera sabe cómo está? Es como el que está muy gordito y va a poner a otros a dieta. ¿A quién le va a creer? A una nutricionista gordita no le cree nadie, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno. Tomen por favor los cursos de entrenamiento. Pregúntenle a su equipo de apoyo. ¿Qué son los webinar? Son unos entrenamientos en línea que está empezando a hacer la corporación. Este mes, dos meses, fueron dos días. El mes pasado fue una vez. ¿Quién pudo entrar al webinar del mes pasado? No sabían. Ojo para que estén pendientes de eso. En el webinar del mes pasado hablé una hora entera de daily. Nunca he podido hablar una hora entera de daily. Eso fue para toda Colombia. Entonces va a ser maravilloso poderse conectar gratis, cero pesos. Ahí nos ponen las personas más expertas y vamos a ir aprendiendo. Creo que la semana pasada uno hubo otro. Y dónde encuentran esa información. Entonces no digas que a mí no me avisó la persona que me invitó. No, usted bien responsable. Aquí somos personas independientes. Entonces usted entra en su código y entran en capacitaciones y en la pestañita de capacitaciones usted pone presenciales. Y en la presencial estaba este taller de hoy. Y usted pone virtuales o entrenamientos online. Y entonces ahí buscan los que se van a hacer. Hay que preinscribirse. Ese es un entrenamiento en línea que, por ejemplo, citan próximo viernes a las 7 de la noche. Bueno, pero hay unos cursos que ustedes pueden hacer virtuales. Usted entra a su código, pone capacitación, pone entrenamiento virtual y busquen Moiskin y Nutralight. Dos entrenamientos muy buenos. Una muñequita y habla. Bien bonita. Usted lo hace despacio. Le hacen examen al final. Si usted saca más de 80% del examen bueno, usted puede imprimir hasta un cartoncito, una hojita de asesor en Nutralight o asesor en Moiskin. Ese curso es muy bueno. Son gratis. Cero pesos. Y sobre todo ustedes que no tienen como tantos entrenamientos. Visiten la página web de Nutralight para actualizaciones y consejos. Los que quieran profundizar más, médicos, por ejemplo, porque esa página está en inglés, entonces entren a www.nutralight.com. Van a poder encontrar aquí mucha información adicional. Y como les digo a los del área de la salud, a mí no me servía ni siquiera lo que me pasaba a la corporación. A mí me servía de lo que en nuestras bases de datos nosotros encontrábamos lo que yo encontraba, de qué se estaba haciendo en la medicina con el principio activo. Y ya eso lo podía ir trasladando acá a nuestros productos. Bueno, y en la P de preparar, entonces primero me preparo como persona. Segundo, conozco los productos. Tercero, preparo los materiales. Ojo, los nuevos. Va uno a acompañar al nuevo a la inauguración. O sea, cuando uno va a acompañar, cuando el otro hizo un pedido, generalmente le decimos a esa persona, invite a las personas cercanas a su familia, a su casa, vamos a mostrar los productos. Cuando llega la hora de hacer el cierre de la venta, entonces resulta que uno le dice al nuevo, bueno, trae la calculadora. Y el nuevo, calculadora. Bueno, traiga pues el lapicero. Lapicero, te se van a la señora a la casa. Qué pena uno vendiendo y pidiéndole. A la señora a la casa una calculadora y un lapicero. Ustedes son unos empresarios. Todo el mundo tiene que tener una calculadora a la mano. Eso vale 4 mil pesos. Un lapicero, calculadora y hay que tener el catálogo. ¿Cómo se va a ir uno a vender sin el catálogo? Si en el catálogo están los precios, necesitas el catálogo. Y algo muy importante que les recomiendo es que armen unas carpetas con estas cartillas que ustedes les están dando porque al nuevo nadie lo va a crucificar porque usted no se sepa toda la información. Pero usted sí tiene que tener es donde buscar la información en ese momento para usted resolvérsela al cliente. Entonces mire lo que yo hacía. Esto me pasaba sobre todo con belleza. Supongamos que usted hoy después de ese taller no vamos a hablar casi de Parcelenium. Entonces usted mañana va a visitar a una familia y justo le preguntan por el Parcelenium. Entonces mire lo que yo hacía. Abro la carpeta, le digo al señor espérate un momentico yo te busco aquí para que tú mismo leas la información. Le decía yo. Le abría la página y le pongo la carpeta y le decía vea don Joaquín, lea pero duro lo que dice Parcelenium mientras yo busco aquí una cosa que necesito en la maleta. Son estrategias. Mire lo que me fue pasando. Esa persona leía duro y yo lo ponía duro para que eso me fuera entrando algo. Cuando el otro lea duro y ve este documento tan bien hecho, bien editado, sin errores de ortografía, qué buena imagen que se llevaban los clientes de la corporación. ¿Y saben qué era lo que me pasaba? Que la gente no solo leía esa página, sino que empezaban a pasar las páginas. Y como esto es información más amplia que el catálogo, la gente empezaba a leer y me compraban más. ¿Está buena esa estrategia o no? Entonces los nuevos, no hay problema, no se angustien, pero salgan con su carpeta y salgo, le preguntan, ábrala ahí. Ay, ¿cómo funciona ese blanqueador? Hábralo mismo, ábralo y dígalo ya. Léalo usted mismo para que le quede bien claro. Y ya, esa es la mejor estrategia para que ustedes puedan resolverle a un cliente las dudas. Si tienen ya algo adicional de duda, pues usted le dice a su cliente, no se preocupe, yo mañana escribo el servicio al cliente y yo lo llamo y le doy la respuesta. Entonces, o sea, no es un pecado uno no tener las cosas ahí, no saberse todo, nadie se va a saber todo ya. Pero que usted tenga lo máximo que usted pueda buscar ahí. En la página hay una parte de descargas, son las mismas hojas de los productos, pero ustedes ahí tienen la cartilla, ahí le están ahorrando el trabajo de ponerse a descargar y imprimir producto por producto. Tenga su carpetica bien organizada, en belleza, en nutrición, de todos los productos. Y van a ver cómo les funciona de bien esa estrategia. Bueno, entonces esa era la P de preparar. Me preparo como persona, preparo los productos y preparo los materiales. La L, lograr, se refiere a que ustedes se deben concentrar en su cliente. Escúchenlo, conózcalo como un amigo, comparte historias personales, sea confidente, entusiasta y sea profesional. Les recomiendo mucho, mucho que le digan a su equipo de apoyo que les expliquen los tipos de personalidad. En dos minutos lo voy a decir para los nuevos. Uno tiene de todos los tipos de personalidad, pero hay cuatro rasgos que son los más importantes. Primero, tipo de personalidad coléricos. El mejor ejemplo es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por cómo era, madrugador, trabajador, intenso, regañón. Eso cogía a todo el mundo a crucificarlo, ¿sí o no? Una persona colérica, hacedora, mandona, perfecto. Segundo tipo, muy buenos para rajar a todo el mundo en ese negocio. Yo soy muy colérica. Sergio entraba a 100 y yo rajaba a 200. Hay que aprender a controlarse. Segundo tipo, los sanguíneos, personas alegres, el alma en la fiesta, los payasitos. Sergio es sanguíneo. El que no le da pena hacer el ridículo, ponese una peluca, hacer lo que sea, pero dan alegría a la vida. Tercer grupo, melancólicos. Son los artistas, pintores. Piensen, por ejemplo, en Miguel Ángel Bonarroti. ¿Con qué paciencia pintar allá en la Capilla Sixtina todas esas pinturas? Si usted pone a hacer un cuadro a un colérico, yo le hago el cuadro en un minuto, un mamarracho lo termino, pero lo termino. En cambio, usted pone el sanguíneo y él empieza y solo haciendo el sol ya se aburre y lo deja empezado y se va. El melancólico va a durar haciendo el cuadro un año, pero le queda perfecto. Y el flemático, que es el cuarto tipo, ni fu ni fa, o sea que él nunca se va a decidir a pararse a pintar el cuadro. ¿Sí la cogieron? Ahora, uno tiene un poquito de todos. Los melancólicos, por ejemplo, muchos son contadores porque son muy centaveros, muy del detalle, administradores, muy detallistas. Pero, ¿qué tan importante es eso a la hora de vender? ¿Por qué? Si usted es sanguíneo, los sanguíneos hablan hasta por los codos y usted tiene que escuchar a su cliente. Yo no quiero que le vaya a pasar lo siguiente. Viene un sanguíneo, habló y habló hasta los codos y llegó la hora del cierre y le dice a la señora, ahora vamos a ver una cosa que se va a hacer en el cierre. Le dice a la señora, Doña Gloria, usted me dijo que necesita una cereza acerola para su niña de cuatro años, ¿cierto? Y la señora le dice, yo no tengo niños. ¿Sí ven? Qué importante que es dar el plan sabiendo cómo es el otro, no cómo es usted. ¿Por qué? Si usted le va a vender a una persona que es muy colérica, usted me va a ir a vender a mí. Usted en diez minutos me tiene que vender todo. Si usted con un colérico, usted tiene que llegar, bueno, hola, Lina, ¿cómo estás? Bien, sí, ¿estás haciendo dieta? Sí, ah, bueno, tú necesitas cero carles y tiene amalteadas. ¿Te vale esto y cómo me lo pagas? Ya. Es una persona concreta. Pero si usted es sanguíneo y me va a ir a vender a mí y me va a hablar carreta una hora, yo a los diez minutos lo estoy sacando a la oficina. Ahora, si usted le va a vender a un sanguíneo, usted le tiene que contar de todo, los viajes que usted ha hecho, lo rico que ha pasado esta vida. Son personas encantadoras para empezar este negocio porque son muy emocionales, son los más inteligentes en la inteligencia emocional. Entonces, un sanguíneo, sáquenle su ratico y enamórenlo para que entre a hacer este negocio. El melancólico, no vaya a salir usted a hacerle una cuenta bien desordenada porque él es muy cuadriculado, por eso hay que tener el formato de pedido. A él le gusta todo bien ordenado, ojo, cuando usted le hace la lista, 58 mil, le tiene que quedar bien debajo del mil, o sea, son, tienes que hacerlo así, son estrategias de venta. Igual en el plan, no vaya a sacar la hoja y hacerle el mamarracho, no. Tenemos que usar el rotafolio. ¿Quién tiene por ahí un rotafolio? ¿Alguien lo tiene? Móstramelo, ¿lo tienes ahí? Váyanlo buscando para que me lo pasen. Eso, miren, este es el rotafolio. Es muy bueno que ustedes siempre den el plan con el rotafolio. ¿Por qué? Porque aquí está todo muy organizado y está muy bien editado, bien organizado. Cuando llega el momento de hablar de los diferenciales y de las redes, aquí sale eso bien bonito. esta parte es tan importante con un melancólico que ustedes puedan explicarle bien a la gente los diferenciales, el volumen personal, cómo el grupo va creciendo. Aquí sale la tablita, los porcentajes, los diferenciales, cuánto fue el volumen comercial. Entonces acá quedan ustedes bien organizados, bien presentados y esto le va a gustar mucho un melancólico. A todos les va a gustar eso, pero va a ser muy importante para el melancólico. ¿Quién fue el que me lo prestó? Muchas gracias. Bueno, y el flemático nunca va a tomar la decisión de comprarle. Entonces usted le tiene que decir ¿Te gustó el doble X? Sí, perfecto. Entonces te lo voy a entregar ya. Sí. ¿Me lo vas a pagar ya? Sí. ¿Sí vieron? Usted lo tiene que inducir a la respuesta porque el flemático no es capaz de tomar decisiones. Eso es muy importante para dar el plan y a la hora de vender. Vamos a ver la de ajustar. Respondan las preguntas del cliente, hagan seguimiento para proporcionar la información prometida y si un cliente y si un cliente está haciendo preguntas significa que está interesado pero que necesita más información. Ahora, cuando a un cliente le pregunte, les voy a enseñar una clave muy importante. Cuando un cliente le haga una objeción, usted debe convertir la objeción en pregunta y luego responde la pregunta. Me voy a explicar. Estoy en una casa y llega la señora Estela y me dice hay linas que esos productos son muy costosos. Objeción. Productos costosos. Yo tengo que convertir esa objeción en pregunta entonces yo le voy a decir doña Estela le parece que los productos de Nutrilite son costosos. ¿Qué me va a decir la señora? Sí. Yo necesito que ella responda sí para que yo le pueda responder de una forma más amplia. Entonces yo le voy a decir doña Estela los productos de Amway imagínese que desde hace tres años rebajaron 55% de precio. Antes eran costosos pero en este momento los productos compiten con cualquier producto de otra de otra casa comercial. La señora va a quedar tranquila. Vamos a poner otro ejemplo. Lina es que esa marca es desconocida eso no lo conoce nada. Objeción marca desconocida tengo que convertirla en pregunta entonces le digo doña Estela ¿le parece que la marca de Nutrilite es poco conocida? ¿Qué va a decir ella? Sí entonces yo le voy a decir pues yo no sé usted por qué no la conoce porque Nutrilite es la marca número uno en ventas en complementos nutricionales en el mundo tienen más de 75 años de experiencia en los productos es la marca más importante del mundo entonces la clave es repito objeción volver la pregunta para que usted pueda responder pero llega la N en la estrategia plan vamos en la N la N de notar y en la N de notar usted llega al momento del cierre el momento como más álgido mire ese momento es como como que uno terminó de hablar todo y uno como dice bueno que me va a comprar ya y fuera de todo usted no llevó la calculadora un momento tan estresante y usted preocupado está por la calculadora lapicero baje el estrés quítese estrés use preguntas cerradas necesitamos que el cliente diga muchas veces sí 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 para que cuando usted le diga vamos a hacer el pedido le diga sí ejemplo doña gloria me dijo que usted quería adelgazar correcto es decir sí listo entonces usted necesita cerocar lecitina y malteadas correcto sí entonces eso le cuesta tanto está de acuerdo sí vamos a hacer el pedido sí la cogeron sí 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 para que le digan sí pero si usted es sanguíneo se elevó y le va a pasar el ejemplo que dice ahora y la cliente le responde que no pues ya le toca aguantarse muérdase la lengua y vuelve y practique en otra casa porque imagínese uno metió las patas terribles sí o no quiere una cereza hacer hola sí no tengo hijos no horrible o sea no escuchaste a la persona para nada usen preguntas cerradas ejemplo me dijiste que quieres un producto multivitamínico que te dé más energía correcto sí quieres un suplemento multivitamínico y un omega 13 es correcto sí entonces estás listo para hacer la compra sí muy bien plan 1 el número 1 1 lo que significa es que primero lo más importante es hacer el seguimiento miren este dato de la corporación tan impresionante el 67% de los clientes dejan de comprar porque percibieron en ustedes indiferencia ustedes querían hacer solo una venta o construir una relación lo que necesitamos hacer es construir relaciones pero saben quién es el principal enemigo para construir una relación el celular el blackberry o el iphone son insoportables ¿por qué? o sea bien usados hay que usarlos bien pero usted está en una inauguración y los hombres que se ponen el celular en el bolsillo es uno sufriendo las dos horas porque el celular es vibrando todo el mundo vibra no le van a comprar porque van a percibir en usted indiferencia esto es muy duro que el 67% de las visitas que vamos a hacer no sean efectivas porque la gente percibió indiferencia concéntrese en su cliente apague el celular esa hora relájese y aproveche ese momento cuadre sus cosas personales simplemente es de ponerle como orden a las cosas es cinco veces más costoso conseguir un cliente nuevo que venderle uno existente esta es una razón más bueno el seguimiento es muy importante se debe hacer 10 días después de haber recibido el producto y 20 días después de la venta pero eso depende a ver si usted vende un ácido omega 3 a una persona que no se lo va a tomar sino un omega cada día ¿cuánto le va a durar ese producto? un mes ahora usted lo va a llamar al 20 día el día 20 decirle ¿cómo vas? ¿cómo te ha ido? muy bien ya se te va a acabar yo ya te lo estoy preparando para llevarte el omega el próximo lunes o sea hagan el seguimiento pero es simplemente ¿cuál es el jefe en Awey? ¿quién es el jefe en Awey? uno ¿y qué de uno? la agenda eso es nuestro jefe la agenda organícese anote a quién le vendió qué le vendió cuánto le va a durar y cuándo lo va a volver a llamar no se pierdan eso a veces vendemos y como no anotamos uno no vuelve a visitar a esos clientes hasta tres meses después y el omega se les acaba hace dos meses lo que nos falta es mucho orden y si ustedes le ponen orden a la cosa vamos a mejorar mucho la comercialización consejos para las ventas para terminar esta primer parte piensen en el bienestar y en la nutrición de sus clientes aprendan sobre bienestar y nutrición cuenten historias personales positivas pero que sean breves los sanguíneos breves prepárense para explicar las diferencias en las necesidades nutricionales de los niños frente a los adultos conozcan los beneficios de la línea de productos de Nutralight hagan preguntas abiertas para recolectar información pregúntele al señor usted sufre colesterol triglicéridos usted es hipertenso pero en el momento de hacer el cierre la pregunta tiene que ser cerrada y enfocar a que el cliente responda que sí para que cuando usted finalmente le diga bueno vamos a hacer el pedido el cliente le diga que sí ahora la corporación está diseñando estos cursos para que que se van a utilizar la estrategia 20-20 qué quiere decir esto que si todo que si vendiéramos 20 puntos en productos de Nutralight durante 20 días del mes o sea que les di descanso hasta sábado y domingo vas a lograr hacer 400 puntos por lo menos 400 puntos lo mínimo que debería de hacer un empresario son 400 puntos y les voy a decir por qué 400 puntos más o menos son 800 mil pesos que te van a dar una rentabilidad del 30% o sea por lo menos 3 por 8 240 mil pesos que en algo sirven en una casa pero si usted hace 100 puntos y usted fuera mi esposo me dice que estamos haciendo un negocio y le digo yo cuántos puntos movemos este mes a 100 puntos 100 puntos son 200 mil pesos un poquito más 200 mil y 200 mil pesos da una ganancia del 25 más o menos va a llevar 60 mil pesos a la casa literalmente yo mato al hombre lo mato porque cómo te van a decir todo el mes que estás haciendo un negocio que vendiste que no llegaste nunca a la casa en todo el mes y traes 60 mil pesos que fue los pasajes que te gastaste para hacer todas esas visitas un negocio no se hace con 100 puntos o sea aquí no vinimos al club claro que aquí somos muy queridos pero aquí los estamos invitándose a hacer un negocio como debe ser mínimo 400 puntos pero lo ideal es que hagamos 1200 puntos para que usted aparezca en su casa con más de un millón de pesos cada mes si no su esposa tiene derecho a decirle de todo ¿sí o no? es responsabilidad y si ahí está su esposo o su esposa chúselo así chúselo y bien duro para que se mueva porque la responsabilidad es llevar plata extra a la casa ahora si usted hace 400 puntos entró hoy y es bien piloso y se consigue otra persona que haga otros 400 y otro que haga 400 entonces todos los puntos le van a sumar a usted todos 400 más 400 más 400 van a ser 1200 o sea que esta pareja se va a ganar el 30% de su comercialización 400 puntos más o menos 800 mil 3 por 240 mil pesos pero adicionalmente le van a devolver el 9% de esos 800 mil pesos entonces van a empezar a sumar platica y fuera de eso le van a pagar diferenciales porque él quedó al 9% pero como este hizo solo 400 quedó al 0% porque la tabla empieza en 1200 o sea que 1200 9% menos 0 9 o sea que usted se va a ganar el 9% de los 800 mil pesos o sea 72 mil pesos entonces sume todo lo que estoy diciendo y está llegando casi a 500 mil pesos igual te vas a ganar el diferencial de esta otra persona